Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video, correspondiente a la sección de Crepes y misterios de Pokémon, en el video de hoy seguiremos con la correspondiente a Yoto, la verdad no conseguí mucho de Yoto, ya que en si es casi lo mismo que Kanto, pero en fin hoy veremos 5 de ellas sin más rodeos vamos al video. El fantasma de rojo. Hay muchas teorías que afirman que el rojo que está en el monte plateado al final del juego, no es como tal rojo, sino su fantasma, ya que una vez rojo venció a Lance, se dirigió al monte plateado a entrenar, pero debido a que el frío era intenso rojo no pudo sobrevivir y murió congelado, antes de que digas algo niño rata, hay imágenes que sustentan esta teoría ya que se ve a un rojo delgado, pálido y con signos de congelamiento, y de hecho al instante en el que encuentras a rojo en la cima del monte plateado, en las versiones de oro, plata, gear gold y sul silver hay una fuerte nevada que hace alusión al instante en el que rojo murió y al derrotarlo simplemente desaparece ante nuestros propios ojos, ¿qué opinas tú? Déjamelo saber en los comentarios. Joyo, destruyo la torre quemada. Hay muchas anécdotas, teorías y misterios que giran en torno a la torre quemada y la ciudad como tal, pero la que más me llamó la atención fue esta en la que decía que Joyo destruyo no solo la torre sino que intento destruir toda la ciudad como tal, ¿por qué se dio esto? Cuentan que la torre quemada era una especie de altar en el cual se rendía tributo a dicho Pokémon, los humanos iban a adorarlo y darle ofrendas, pero un día Morty, líder del gimnasio fantasma quiso hacer algo que a Joyo no le gustó, usando su habilidad con los Pokémon de tipo fantasma algo que no solo era malo para Joyo, sino que también para toda la ciudad como tal, esta falta causó el enojo del ave legendaria provocando que arremetiera contra la torre y toda la ciudad, incendiándola en forma de armagedón al ver esto los tres perros legendarios que estaban en Yoto, Suikun, Entei y Raiku, unieron fuerzas para detener a Joyo lo que armó una guerra entre los cuatro, dando como resultado el exilio de Joyo y el castigo a Morty de vivir en la oscuridad y las sombras, lo que explicaría por qué su gimnasio es oscuro, no es porque no haya luz XD, sino porque hace alusión al oscuro pasado de Morty que él nos dice en el mismo juego, se creó el ala arcoiris y las chicas kimono quienes serían las únicas que podrían calmar a Ho en caso de que se saliera de control, ¿qué opinas tú? el Team Rocket manipula la evolución en secreto, esta teoría nos la da nuestro colega Shartenix quien dice lo siguiente bueno tengo una para la parte de oro y plata, se dice que en los juegos de oro y plata barra oro y argol y plata soul silver lance con su dragonair, estando cerca del lago de la furia como podemos ver cuando luchamos contra el guiarados el rayo del team rocket lo hizo evolucionar y por eso tiene un nivel tan bajo siendo dragonite no es la primera vez que vemos al Team Rocket influyendo en el arm pokemon ni la última es un misterio que puede traer bastantes teorías e hipótesis, pero se los dejo a ustedes que me digan que opinan de ello el Team Rocket creó los pokemon shinies, esta teoría no la da nuestro colega Brian Granados quien dice lo siguiente más que una leyenda, es una realidad, y no se si puede tomar como algo creepy, pero es el hecho que el Team Rocket creó los pokemon shinies las ondas que usaron para evolucionar los magicarp y guiarados causaron mutaciones, por eso el primer guiarado shinie es rojo como magicarp de ahí se puede sacar que los shinies son más mutaciones creadas por las ondas de su base en pueblo caoba de igual manera, el Team Rocket es el principal culpable de esto, el guiarados rojo, el único en todos los juegos que nos dan como evento sin mencionar que está en el lago de la furia lo que podría dar alusión a la ira del magicarp que forzaron a evolucionar el dolor que sintió y el gran nivel que tiene lo que lo hace ver que no era un guiarados ordinario sin mencionar que si pescamos es normal ver magicarps de niveles altísimos que nos hace creer que el lago de la furia era una especie de laboratorio donde el Team Rocket jugaba con el genoma de los magicarp la pregunta es si pudiéramos usar buceo, que encontraríamos debajo del lago quiero saber tu opinión en los comentarios la extinción de algunas especies por la caza excesiva esta teoría también no la da nuestro colega Brian, quien dice lo siguiente aún así tengo otro más, y es más en general, y es el porque no se encuentran todas las especies en todas las regiones ya sabes, Pokémon como Rattata no hemos sino, aunque supuestamente se pueden reproducir muy rápido y es el hecho que en el pasado se experimentaba y cazaban Pokémon sin parar llevando al punto de la extinción de algunas especies en toda la región así surgieron organizaciones como la Fundación Ater si lo ponemos en la vida real Rattata, Raticate y Cizagún son roedores animales que por naturaleza son de rápida reproducción lo que Rod hace ser llamados plagas son de los animales más comunes en el mundo, literalmente los hay en todas partes volviendo a Pokémon, para que no se vean normalmente debe ser por algo no solo porque a Heinrich le dio por no ponerlos sino porque tal vez el Team Rocket y la Fundación Ater buscan algo más allá de la evolución lo que daría algo de explicación del surgimiento de los Ultraentes pero eso lo veremos en otro vídeo con esto damos final al vídeo de hoy quiero agradecer a todos los que ayudaron en el vídeo recuerda que si quieres participar puedes dejar tus teorías de Joen en los comentarios o uniéndote a mi server de Discord que lo dejo en la descripción en la zona Creepis y Leyendas Pokémon si te gustó el vídeo dale like, comenta y deja tu suscripción estamos a solo 4 personas de 300 así que animo con ese botón de suscripción nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete!